Listo. Pues buenos días a todos, gracias por asistir a esta octava sesión de la Comisión de Milicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Me pido sufrir que ve lo que sigue. Bueno, iniciamos con el registro de las ustedes en relación con... Magdalena Espiloso Martínez. Presente. Miriam Cuadrupe González González. Cuarto año, por favor. Luis del Carmen Martín Blanco. Presente. Luis Samuel de la Torre Hernández. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción. Métrope presente. Hacemos cuatro de seis, por lo tanto tenemos por... Muchas gracias. Segundo punto, la propuesta de la orden del día y en este caso aprobación. Punto número tres, asunto en relación a la propuesta del despacho jurídico, APSA, para proporcionar asesorías sobre la ley de inmigración de Estados Unidos en este municipio. Punto número cuatro, punto Maris. Punto número cinco, para la orden. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerdan a la orden del día y en este caso? ¿Cómo se acuerdan? Gracias. ¿Cómo se acuerdan? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, comentarles que hay un despacho que desde abril tiene la intención de estar aquí en el municipio. Este es de Guadalajara, que se llama APSA, es como América, que es América Mesa Servicios Asociación. Es un despacho jurídico que necesita... A mí me lo plantearon así. Yo se los quiero pasar porque yo me quiero tomar la decisión de si están o no están. Ellos vienen, en la primera consulta, si tú tienes algún tema migratorio, no te cobran. Pero si tú vas a requerir el servicio, pues claro que te van a cobrar. A mí no me manejaron ningún descuento, no me dijeron que por tantas personas se les iba a dar más barato. No. En pocas palabras. Ellos quieren, fíjense, todo lo que requieren para poder que nosotros, si quieren que... Más bien, si nosotros queremos que ellos estén aquí. Perifoneo. Comenzar con el perifoneo, perdón, inmediatamente. Se les proporcionó un disco con audio de perifoneo. Se debe perifonear todos los días hasta la fecha de su servicio. Dos, darlo de disco. Debe colocarse donde están rodeos en lugares estratégicos donde las personas puedan verlos y complicaciones. Tres, lona. La lona de Apsa debe estar permanente colocada por la presidencia en un lugar visible. Cuatro, radio. En su caso, la publicidad que deben hacer en la radio es como se identifica a continuación. Como apoyo a sus ciudadanos, estarán en el municipio de Aztec, también asesores especializados en materia migratoria para consultar casos relacionados con Estados Unidos como residencias, ciudadanías, trámites de visos, de deportaciones, perdones, actos de nacimiento y de postulis. Debe y en nombre de la presidencia municipal. Cinco redes sociales. Publicar en las redes sociales su página de internet oficial de la Apsa y Ayuntamiento el proyecto mencionado a la presencia. En el municipio de Aztec es especializados en materia migratoria para consultar casos relacionados con Estados Unidos como residencias, ciudadanías, trámites de deportaciones. Bueno, en conclusión. Lo que ellos quieren es, tú como ayuntamiento, yo te doy la primera consulta gratis. O sea, yo, y si tengo alguna inquietud más bien, es nada más gratis eso. Pero ya si yo requiero el servicio, pues obviamente me va a costar, como hay aquí tres o cuatro despachos que lo pueden hacer. Lo que a mí, o sea, yo no voy a hacer cosas, no voy a hacer de todo. Desde el perifoneo, tarroides, toda una radio. Yo en personal, pues imagínense, digo, que cada quien le damos un producto. Y yo te digo, Vito, ay, Dios mío, gracias, hazme todo. Yo, pues yo nada más doy, no lo sé. Yo le dije, ¿sabes qué? Lo que decida la comisión. Yo se los pongo en la mesa, ya ustedes decidirán. Decirles que aquí también en el tema hay gente que se edita a eso. Así que, ahí les va. Recuerden que yo les había dicho que vamos a hacer un tema de migración. Necesito que editar algo en la presencia, ya sería de nosotros y sin cobrar. Es decir, nosotros vamos a seleccionar las personas, todos en la comisión. Y ya de ahí vemos, por parte de la presidencia, que nos firme, nena, de que nosotros como municipios, estamos como municipios, pero le estamos apoyando a esas personas para que se vuelvan a reunir con sus familias. Es un trámite totalmente diferente y que no les va a mostrar a las familias. Que es real, ahí es lo adictuable para la gente, porque eso es lo que son las familias. Ya el tema de las visas, todo eso, ahora sí que, ¿ustedes qué opinan? Pues yo pienso que están pidiendo que se les ponga la empresa. Nada más parte que nos pidan un local. Ah, sí, también tenemos que ponerlos en un local. Ah, no. Sí, tenemos que ponerlos en un local. Y me habían dicho, perdón, qué bueno lo que comentas, Carmelita. Sí, tenemos que ponerlos en un lugar a esta vecino. No. Ya se habla del caso de la cultura. No, no, definitivamente, eso se dio a la cara. Es, está ahí de par, a Apsa, está en la avenida de Chapultepec, y la persona que me ha contactado y licenciada, Esmeralda Vásquez. Este caso, se los comentó, salió de comisión a Lorena, ella me lo derivó a nosotros a la comisión. La verdad es que estaba desde arriba, yo leí un tema de la ronda de González Carmeciadito, ustedes saben cómo andaban. Entonces, ella me habló de la sombra y dije, ya no puedo darlos, también, no, yo me hace un broteo, traerlo así, no. Entonces, dije, lo que la comisión decida, eso es lo que se va a hacer. Pues hay que votar en la presidencia. Yo creo que no, se confunde el trabajo del municipio. No somos promotores de empresas. ¿Estás de acuerdo? Y aparte de... ¿Y patrocinadores? Nosotros podemos hacer un directorio de los lugares donde la necesaria para, cuando una persona requiere una información, nosotros asesorarnos con quién, sin llevar nada más que el servicio. Y yo creo que está disonando que digamos algo. Por eso yo, pues, nada más si quería tomar la decisión para que traigas realmente nada, porque sí es cierto, si visitamos a una empresa, o yo no tengo una de la empresa, pero ¿cuántas empresas van a venir a... ah, bueno, yo también lo quiero? ¿Y a quién te va a interés o cuatro? Se lo pueden hacer. Yo no les digo, oye, si le dices la oportunidad, ¿por qué a mí no? Sí me explico, entonces, sería a dar la oportunidad a más cosas de las. No, no, eso es muy diario. No, ustedes necesitan toda la lista para que no se pongan. Si no, ya tendríamos que ir tomando obras públicas para hacer nada más, ¿no? O sea, para que no se pongan. Pues, bueno, contiendo la votación, este, si están de acuerdo en que venga la empresa AXA a darnos la asesoría y servicio, favor de levantar su mano. ¿Y las condiciones que quiere? No. ¿No? ¿Y los que estemos, que no estemos a favor? Bueno, pasamos a punto. ¿Sí? ¿Qué número cuatro? ¿Cuánto vale? Pues, bueno, el punto vale yo lo hice aquí, es decir, es que yo que en unas dos semanas, ya voy a necesitar platicar con la presidenta, para ver lo del tema de si vamos a hacer el programa para dormir familias? Y, pues, mira, intentarlo. Ojalá que, ojalá que unas, no sé si van 10 familias, que 5, si puedan ser beneficiadas con esta carta que puedo dar desde el presidente. Muchas gracias y felicidades. Juntos vamos a ir a las 11 de la mañana del día 4 de junio y vamos por terminar la octava sesión de Ciudades Hermanas y Grandes. Muchas gracias.